Muy buenas chavaladas gente people que tal como estamos bienvenidos al canal yo soy Zemtex y esto es Ghost Recon Wildlands Tenemos que localizar el santuario de Santa Muerte en lo que parece ser una cadena de misiones llamada El Consejero Para llegar hasta aquí he cogido el coche porque venía de bastante lejos y me he pasado, bueno he tenido que pasar por varios controles Tanto de la unidad como de, bueno de los cocaleros y... Y no termino yo de fiarme de esta zona porque si se ve una orientación de la ubicación pero no se cual es la ubicación exacta vale Entonces supongo que una vez se sepa la localización exacta pues me van a derivar a otras misiones Algo que hacer en el santuario en si, así que voy a lanzar el drone Y supongo que a la que lo tenga localizado pues saldrá Bowman Hay otro objetivo enemigo número 3 Veo a otro llamativo Una vez fui un hombre orgulloso y vanidoso Antes yo creía ser alguien Pero ahora me he acobardado Y he llorado ante el rostro de tan asombroso poder La justicia llega de la Santa Muerte Sepan hermanos que todos somos iguales ante la Santa Muerte Nos llegará a todos Pero les llegará antes a todos aquellos que intentan socavar su gloria Como esos demonios estadounidenses que se creen que pueden doblegar el mundo a solto ojo con sus bolas Acabo de ver a uno con sus fusiles Se les aseguro hermanos que la ira de la dama flaca caerá sobre ellos Y cuando lo haga no tendrán donde esconderse Hermanos oremos Atacamos a los Estados Unidos Santa Blanca ataca a los gringos porque su pinche gobierno es injusto y tiránico Sus políticos conspiran junto a los bancos para robar el dinero de las personas del mundo Sus medios de comunicación corruptos denuncian la violencia policial Al mismo tiempo que exigen que solo la policía debería portar armas Con las bendiciones de la niña Blanca La señal va fatal a esta causa de indiferencias Hacemos llegar la divina justicia al gobierno estadounidense Y sacamos provecho de las vidas hedonistas que llevan sus habitantes ¡Herejes! Santa Blanca es amada Porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios de la guerra Si es tibido, ya voy Él castigará con fuego a los Estados Unidos Tal como castigó a sobre Objetivo marcado Está en la Biblia Bueno, salta a la vista que aquí Un paso en falso Especialidad de la casa En mi caso, como todos sabéis, pues Puede provocar un pequeño baile Debe haber festival de balazos Vamos a ver si somos capaces de llegar Eh, un momento Junto al cálido amor de Dios Es palabra del Señor ¿Lo que dices? ¿Algo profundo o una locura? Creo que apostaré por locura Así se habla Me huele a mierda de gringo Por aquí hay algunos sicarios Vale En esa iglesia de la Santa Muerte tan espeluznante Vamos a ver Es que me da que el tío se pondrá a correr como me pillen Me da que se pondrán a correr como me pillen Es decir, que como me pillen El tío, el objetivo se pondrá a correr Y no quiero eso Vamos a ver Como narices podría Vale, pero la interferencia ¿Este de dónde sale? A ver Vamos a suponer que nadie más sale fuera No veo nada Hay interferencias con el dron Es decir, que nadie más sale de esta especie de Iglesia afuera de la calle ¿No? Entonces yo tendría alguna posibilidad Me imagino Vamos a ver un momento Yo no puedo cargarme esta interferencia De ninguna manera No, aquí no puedo Debo lanzar Vale Vale, pero aquí ya podía Vale, es decir, esta Supongo que la interferencia está en esa dirección Uy, uy, uy Uy, 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 uy Ay, Dios ¿Qué os había dicho? ¿Qué os había dicho? Vamos a ver, ven aquí ¡Eh, eh, eh! A mí no me dispares, tío, que eres un hombre de Dios Parece que ya no hay más ¿Querés un hombre de Dios? No Vale Pues al final a pesar de todo No ha salido tan mal, ¿no? Y sacrificios humanos Un helicóptero, ¿qué os veas? A la fe No le quedan las medias cintas, padre Encontrada la posición de una estación de radio del cártel Desactivémosla Atención, ya viene la unidad Muy bien ¿Cómo que viene la unidad? ¡Anda, una trompeta! Una trompeta en una iglesia Pero si no hay coro ni nada Bueno, en fin, da igual Bueno, pues al final hemos salido más o menos airosos, ¿no? De la situación A pesar de De haber metido la gamba Ah, como siempre Ostras, voy a ver estas Estas estatuas son una pasada Esta estatua Santa Muerte, esta estatua me encanta Es una pasada esta estatua No me digáis por qué, pero me encanta Mira, mira, mira No veo nada Hay interferencias con el dron Mirad la que chula que es Me encanta esta estatua No me digáis por qué, pero me encanta Bueno Ah, y a pesar de todo Ahora que me doy cuenta La interferencia sigue ¿Dónde estaba el bicharraco? A menos que sirva de De ayuda Por si alguien Quiere acabar con Con la interferencia A ver si consigo Es que no tengo ni idea de dónde está, ¿eh? ¿Dónde está? La señal va fatal Están causando interferencias Sí, sí, pero ¿dónde está la interferencia? ¿Estará por ahí abajo? No, demasiado lejos Por aquí me imagino que tampoco Estamos muy lejos, ¿no? El dron está jodido No tengo ni idea de dónde está No tengo ni la más remota Allí de dónde está Me parecería extraño Que estuviese ahí abajo Porque está Considerablemente lejos Pero bueno A saber Porque por aquí Por aquí ya sabemos que no está Bueno, falta por aquí detrás Pero no Aquí no tiene pinta De que haya ninguna edificación Que va Para nada Bueno, amigos Pues yo lo voy a dejar aquí En Santa Muerte Esta Santa Muerte Pues eso, amigos Yo lo dejo aquí La columna de comentarios Como siempre está a vuestra Entra a disposición Gracias por ver el vídeo Y seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora Hasta ahora